Una gran clientela, adelante los señoras clientes, adelante Johnny Tedesco, Néstor Fabián, Violeta Riva, Lalo Franzen, el patrón, Nicky Jones Han cocinado Calib, una mendeche de Linda y una viña, y Palita Ortega Voy a... ¡Bienvenido! ¡Carrinzo! ¡Cállate por acá! Johnny Tedesco Me gustaba enamorarte de mí, enamorarte de mí, enamorarte de mí Me gustaba enamorarte de mí, enamorarte de mí de corazón Tienes dos ojos que me gustan a mí, claras y tierras también, como me gustan a mí Pero tienes algo que más me gusta a mí, que es una gran falta de su querida Cá, 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 cá Bien, te gustaba enamorarte de mí, enamorarte de mí, enamorarte de mí Bien, te gustaba enamorarte de mí, enamorarte de mí de corazón Tienes dos ojos que me gustan a mí, claras y tierras también, como me gustan a mí Pero tienes algo que no me gusta a mí, que es una gran falta de su querida Cá, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!